Hola, muy buenas noches. Iniciamos ya una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Hoy estamos a lunes, es 20 de febrero. A continuación les adelantamos algunas de las noticias destacadas del día. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca recibe un vehículo dumper destinado a tareas de mantenimiento y conservación de espacios verdes y limpieza de los parques, jardines y bulevares del municipio. Presentado el cartel de la Semana Santa Palaciega 2017, por primera vez una obra pintada a mano del artista Rosa María Gilaver. También se daban a conocer los carteles de pregón de Semana Santa que ofrecerá Francisco Navas y de Vía Crucis que tendrá lugar el 6 de marzo. Éxito del primer concurso nacional de cortadores de jamón profesional, la Aurora ha celebrado nuestra localidad. Una iniciativa organizada por la Hermandad del Gran Poder en colaboración con el Ayuntamiento, donde se degustaron más de 400 raciones y en la que se proclamó mejor cortador Juan Antonio Pérez. Los Palacios, club de fútbol, gole al Torre Blanca y ya es segundo. La Liara Balompié empató a uno ante el Diablo Rojos. Agrupación Deportiva Mosqueo ganó 3 a 0 al Don Bosco y el partido Maribáñez Cantarrana fue suspendido por el mal estado del terreno. Comenzamos ya a desarrollarles estos y otros temas. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha recibido de la Diputación de Sevilla un vehículo Dumper que se destinará a tareas de mantenimiento y conservación de espacios verdes y limpieza de parques, jardines y bulevares. El acto de entrega al que asistió el alcalde palaciego Juan Manuel Valle tuvo lugar el viernes en el Cortijo del Cuarto. La Diputación de Sevilla ha ido poniendo a disposición de los ayuntamientos de la provincia maquinaria adecuada para la realización de tareas de creación y conservación de los espacios verdes y arbolado viario a través del Programa Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles, enmarcado en el Plan Supera. A fin de completar esta iniciativa, el pasado viernes la institución provincial hizo entrega de vehículos Dumper a ocho municipios, entre ellos a los Palacios y Villafranca. El acto, que estuvo presidido por la Diputada Provincial de Servicios Públicos Supramunicipales Trinidad Zargota, contó con la presencia del alcalde palaciego Juan Manuel Valle y de los delegados municipales de Parques y Jardines, Miguel Triguero, y de Urbanismo Manuel Valle, también diputado provincial por Izquierda Unida. El regidor municipal se mostró muy satisfecho por la recepción de este vehículo Dumper Barredora, en un acto celebrado en el Cortijo del Cuarto, al que también asistieron operarios municipales, que recibieron instrucciones referentes al funcionamiento del mismo. Este Dumper viene a reforzar de forma considerable, según Valle, la apuesta del equipo de gobierno de renovar el parque de vehículos destinados a la limpieza y el mantenimiento del municipio en general, y de forma concreta, las zonas verdes, parques, jardines y bulevares. Una máquina muy importante que nos viene muy bien, Dumper Barredora, que va a reforzar de manera muy considerable la apuesta que estamos haciendo desde el gobierno municipal por ir renovando poco a poco el parque de vehículos de nuestro pueblo, que están destinados para las tareas de limpieza del viario público en general, tanto lo que son las calles o los bulevares, como los parques y todas las zonas jardinas de nuestro pueblo. Esta Dumper Barredora viene fruto de la implicación de la Diputación, para que lleguen mejores recursos a nuestro pueblo, va a ir destinado a la delegación de parques y jardines, pero reforzando de manera muy expresa la mejora de esos lugares donde vamos todos a disfrutar y que queremos que estén en las mejores condiciones, que son nuestros parques y bulevares. El alcalde avanzó que dentro de poco llegará un nuevo camión adquirido con fondos municipales para el servicio de limpieza. También se contempla los presupuestos para 2017, una partida destinada a la compra de un segundo camión de mayores proporciones que reforzará también el parque de vehículos de los Palacios y Villafranca. En nuestro ayuntamiento, a medida que vamos saliendo poco a poco de la situación tan complicada que hemos atravesado y que no podíamos hacer hasta este momento inversiones, pues hemos marcado el compromiso de en un par de años que se visualice y que los vecinos de nuestro pueblo puedan disfrutar, puedan ver cómo la delegación de servicios municipales también cuenta con un mejor parque de vehículos. Este año, en pocos meses, vamos a tener ya el primer camión nuevo que vamos a pagar con fondos propios, que se incorporará al parque de vehículos que tenemos muy antiguos en la delegación de limpieza. Y también en el presupuesto de 2017, está contemplado ya en el borrador que nos tiene que aprobar el Ministerio y que llevaremos a pleno, pues destinar otra partida para comprar un segundo camión nuevo, nuevo, ya más grande, para que podamos ir reforzando y mejorando todo nuestro parque de vehículos. También se ha contemplado, en este caso, en el presupuesto, el borrador del presupuesto de 2017, una inversión nueva que también costaremos con fondos propios, que adquieren una retro para la delegación de urbanismo y servicios municipales, y que de esta manera tengamos que pagar mucho menos, tanto en los vehículos de la limpieza, en reparaciones, con vehículos tan viejos, que son costosísimas, y además prestemos un mejor servicio, como en el caso del alquiler de la maquinaria, teniendo una propia para nuestro ayuntamiento y que podamos atender de una manera mucho más eficiente y más barata los servicios que prestamos. A todo ello se suma, según explicó el regidor Palaciego, la inversión que realiza el ayuntamiento anualmente para renovar los contenedores en nuestra localidad. Cada año estamos haciendo una adquisición de en torno a 150 o 200 contenedores para cubrir el desgaste normal y ir reforzando también el número, la capacidad que tenemos para recoger basuras de distintos tipos. Ya se hizo un esfuerzo importante con la incorporación de contenedores para el reciclaje, tanto el cartón, el vidrio, como el plástico y los envases. Eso reduce de una manera muy considerable la basura que va luego a los contenedores verdes y también supone un ahorro muy importante para nuestro pueblo porque son menos toneladas que depositamos en Cónica y por tanto pagamos menos por esa idea. Y de ahí la importancia también que nos impliquemos los ciudadanos en ir reciclando y que vayamos separando la basura. En definitiva muy contentos porque también esto va a tener una repercusión muy considerable en la plantilla municipal, que van a trabajar con mejores vehículos y nos ayuda a reforzar bastante y a trabajar en una mejora que nosotros estamos haciendo la de Estado como Gobierno en la limpieza, que es tarea de todos. Este fin de semana ha tenido lugar el acto de presentación de los carteles anunciadores más relevantes de la Semana Santa Palaciega 2017. De esta manera, y organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofra Díaz, se daba a conocer la imagen que anuncia el Via Crucis, que protagonizará el Santísimo Cristo de la Veracruz el 6 de marzo, la que da a conocer el 31º pregón de la Semana Mayor, que pronunciará Francisco Navas el 2 de abril. Y por último, se descubría el cartel de la Semana Santa Palaciega por primera vez, una obra pintada a mano, cuya autora es la artista local Rosa María Gilaver. En esta ocasión, han sido los salones parroquiales de la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca, el lugar elegido por el Consejo Local de Hermandades y Cofra Díaz, para llevar a cabo este acto tan significativo para la familia Cofra D, cuando el periodo de cuaresma se encuentra ya a la vuelta de la esquina. Se encargaba de dirigir las primeras palabras el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofra Díaz, José Sánchez Barrios Bernal, que recordó algunos de los actos más importantes previstos para la próxima cuaresma, además de felicitar tanto a los autores de las obras que a continuación se iban a presentar, como al pregonero de la Semana Santa, Francisco Navas Delgado. Quiero felicitar a don Francisco Navas Delgado por haber sido nombrado pregonero del trigésimo primero, pregón de la Semana Mayor, deseándole un gran éxito en su exposición. Para así proclamar dignamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en toda su grandeza. El primero de los carteles en presentarse fue el que anuncia el vía crucis del Consejo que tendrá lugar el lunes 6 de marzo y que este año está protagonizado por el Santísimo Cristo de la Veracruz. Es por ello que dicha fotografía, obra de Manuel Gallego, fue descubierta por el hermano mayor de esta corporación, Juan Gavira, junto al propio presidente del Consejo. Desde el diputado mayor de gobierno hasta el último de la Junta de Gobierno, como toda la hermandad, estamos muy ilusionados y queremos hacer un vía crucis solemnísimo en pro de nuestra Semana Mayor. Poco más que decir, decir simplemente que el tipo de preparación de esta cuaresma sea fructífera en nuestros corazones, que nos preparemos para esa Semana Santa que tantos anhelamos, la pasión, la muerte y por encima de todo la resurrección. El pregón de la Semana Santa de los Palacios y Villafranca también cuenta con su cartel que refleja el momento en el que un nazareno de la Hermandad de la Borriquita pide la venia para realizar esta acción de penitencia. Esta fotografía es obra de Santiago Sánchez Muñoz y fue descubierta por el párroco del Sagrado Corazón, Luis Narello, y el delegado de festejos, Juan Manuel Bernal Cecilia, que aprovechó el momento para hacer valer la unión que existe entre las hermandades y gracias a la cual se están haciendo realidad algunos proyectos para nuestra Semana Santa, como es la ampliación de la carrera oficial. También con esta unión pues ha conseguido una novedad que creo que hemos puesto una primera piedra y que con el paso del tiempo será algo importante en nuestro pueblo, como es la carrera oficial. Hemos agrandado esta carrera oficial, la hemos llevado hasta que coja la calle Sarco, calle Sarco y Plaza de España y termine en Nuestra Señora del Carmen y hemos puesto una serie de detallitos que próximamente presentaremos y que con la unión de las hermandades, el Consejo de Hermandad, de las parroquias y nuestro ayuntamiento pues conseguiremos que sea una carrera oficial digna del pueblo de los Palacios Villafranca. El propio pregonero de la Semana Santa quiso invitar a todos los presentes a este acto que tendrá lugar el domingo 2 de abril en el Teatro Pedro Pérez Fernández. Jamás me vi en tal aprieto, pero quisiera que asistierais al acto porque lo que trato con ello no es nada más que anunciar el amor y la misericordia que Dios me ha tenido a mí a lo largo de toda mi vida y quisiera que este amor y esta misericordia que Dios me ha tenido a mí y que tiene con todos vosotros podáis descubrirla a través del pregón. Una de las novedades más importantes se refleja en el cartel de la Semana Santa. Este año el concurso para elegir la imagen era convocado por la hermandad de la Borriquita que el pasado domingo de Ramos estuvo afectada por las inclemencias meteorológicas adversas que tampoco favorecieron el trabajo de los fotógrafos en esta jornada. Por lo que finalmente la hermandad veía bien declarar el concurso desierto y optar por otra alternativa el encargo de una pintura a un artista de la localidad Rosa María Gilaver que ha sabido plasmar en la obra a la titular Mariana Nuestra Señora de Los Ángeles. Nosotros tenemos el concurso de carteles con la fotografía pero este año se ha quedado desierto simplemente hemos cogido que veis esto del pregón que nos pareció extraordinario porque es la venia de entrar en carrera oficial y el del pregón el de Semana Santa pues lo que ha dicho Guadmi de Semana Santa se quedó desierto y entonces darle las gracias al ayuntamiento y a Rosa María por hacer cartel que ha hecho y espero que le guste a usted de muchos carteles darle muchas gracias y esperemos que la Semana Santa no llueva o lo menos que no nos llueva. Tanto ellos como yo teníamos claro que no queríamos un cartel recargado sino más bien sencillo y fresco donde respirara el cuadro con un fondo de un cielo y una degradación hacia abajo para después poner las letras. La imagen lleva en sus manos el rosario y la rámita del obilivo. El jarrón con rosas y clavellines blancos son símbolos de la primavera que nos transmiten a esa Semana Santa con olor a zahar. En el jarrón también aparece un detalle de la orfebrería tallada en el basamento de los varales que son no sé si lo podéis ver tres ángeles con tres cabecillas de ángeles con las alas haciendo alegoría a los donantes de órganos. Tras la entrega de recuerdos a los autores de los distintos carteles en agradecimiento por su labor el ato fue culminado por las palabras del clero local en representación de los párrocos Luis Merello y Diego Pérez Ojeda. Los Palacios y Villafranca celebró ayer domingo un evento novedoso organizado por la Hermandad del Gran Poder y que contó con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego. Se trata del primer concurso nacional de cortadores de jamón profesional La Aurora una cita en la que asistieron algunos de los mejores profesionales del sector y que de hecho contó con la implicación de la Asociación Sevillana de Cortadores de Jamón. El evento fue todo un éxito y concluyó con la entrega de trofeos y premios. El de mejor cortador se lo llevó Juan Antonio Pérez. La ilusión y el trabajo desarrollado por la Hermandad del Gran Poder en la organización de este evento dieron sus frutos y el primer concurso nacional de cortadores de jamón profesional La Aurora fue todo un éxito. La cita tuvo lugar ayer domingo en el Parque de las Marismas y congregó a un número importante de público dispuesto a disfrutar y degustar uno de los productos más valorados como es el jamón. De hecho según fuentes de la organización se vendieron unas 400 raciones. Para hacer posible esta cita que ha contado con la presencia de algunos de los mejores profesionales del sector la Hermandad Palaciega se ha visto muy arropada tanto por el Ayuntamiento como por la Asociación Sevillana de Cortadores de Jamón. Se trata de una iniciativa que tiene como principal finalidad llevar a cabo una nueva acción que sirva para recaudar fondos que ayuden a esta corporación religiosa tanto en sus proyectos cotidianos como en su bolsa de caridad. El objetivo del concurso aparte de degustar un exquisito jamón cortado de una forma impecable es fomentar una jornada de convivencia disfrute y diversión entre los vecinos de los palacios y Villafranca así como con todos aquellos visitantes que se acercaron ayer a nuestro municipio. En cuanto al concurso propiamente dicho fueron finalmente un total de 10 cortadores de jamón los que compitieron en esta cita nacional tras haber superado una preselección a la que se presentaron más de 175 aspirantes procedentes de muchos rincones de España. Cortadores de la talla de purificación Garabaya que ha sido subcampeona de España Cristo Muñoz Benito Ruiz Eduardo Barrero Juan Bautista Morano Alberto Moreno José Antonio Martínez Juan Antonio Pérez Abraham Cambres y Juan Guerrero Cada participante en el concurso tuvo que enfrentarse a un jamón del que debía sacar en torno a 35 o 40 platos valorándose de los mismos diferentes criterios y aspectos por un jurado conocedor compuesto por miembros de diferentes asociaciones de cortadores de jamón procedentes de Sevilla Córdoba o Granada También formó parte de este jurado el hostelero palaciego Curro Mayo En cuanto a los premios y trofeos el de la rectitud en el corte entregado por José Muñoz ex hermano mayor del gran poder fue para el cortador Cristo Muñoz El trofeo para el plato de jamón de 100 gramos lo recibió José Antonio Martínez de manos de Curro Mayo El premio al mejor cortador en presentación de platos artístico y creatividad fue para Juan Antonio Pérez que recibió un soporte de jamonero de la marca Sagra Evolution valorado en 990 euros El resto de concursantes por su parte recibieron un diploma de agradecimiento más un obsequio por parte de la hermandad organizadora En cuanto a los tres premios de los mejores cortadores de este concurso celebrado en los palacios el tercer clasificado fue Benito Ruiz que recibió trofeo y diploma de manos del hermano mayor de la hermandad del gran poder Francisco Sánchez Barragán El segundo clasificado fue Cristo Muñoz que recibió también diploma y trofeo por parte del delegado municipal de turismo Manuel Carvajal y el primer premio al mejor cortador de jamón se le llevó Juan Antonio Pérez que recibió su diploma de manos del delegado municipal de festejos Juan Manuel Bernal El ganador además fue osequiado con un soporte jamonero a Sinox con el escudo de la hermandad del gran poder grabado valorado en más de 1200 euros El Instituto de Educación Secundaria Almudeine de nuestro pueblo se adelanta hoy a la celebración del Día de Andalucía con un recital colectivo de poesía andaluza que se extenderá hasta este jueves La Jornada en el centro ha estado marcada también por un desayuno andaluz en el que ha participado como ya es tradicional la Asociación de Padres y Madres Especialmente durante los recreos de hoy lunes mañana martes y de pasado miércoles alumnos de todos los niveles de educación secundaria e incluso de bachillerato recitarán versos de los más conocidos poetas andaluces Los departamentos de lengua castellana y literatura y de música del centro en colaboración con la biblioteca han elaborado una nutrida selección de textos que focalizan Andalucía desde diferentes perspectivas y en diferentes épocas En este sentido se recitarán romances medievales sonetos de lo más granado de la poesía barroca textos en prosa poética como Ognos de Luis Cernuda y algunos de los poemas más célebres de la generación del 27 como Córdoba Lejana y Sola de Federico García Lorca Balada del Andaluz Perdido de Rafael Alberti o Andaluces de Jaén de Miguel Hernández entre otros También el poeta y articulista Joaquín Romero Murube Palaciego de Nacimiento tendrá su hueco en este recitado andaluz pues se leerán algunos poemas de su libro Canción del amante andaluz e incluso diversos fragmentos de Pueblo Lejano la obra capital de Romero Murube aparecida en 1954 que se inspira en nuestro propio pueblo El recitado de poemas estará acompañado además por la interpretación de piezas musicales a cargo de alumnos seleccionados por el departamento de música que dirige el profesor Javier Carrasco entre otras sonarán Canon en Red de Pazbel La Vien Rose de Piaf y por supuesto el himno de Andalucía obra armonizada por Manuel Castillo y el propio Blas Infante La directora del Instituto Almudaine María Luisa Pazo ha asegurado que con iniciativas de este tipo se pretende reforzar la vocación andaluza de la comunidad educativa que conforma el centro precisamente el Instituto Palaciego más próximo a las marismas del Guadalquivir La jefa del Departamento de Literatura y Lengua Berta Ocaña ha mostrado su entusiasmo por aprovechar cualquier efeméride relacionada con nuestra tierra para sacar a relucir las obras de arte que han nacido aquí o que nuestras circunstancias han inspirado El Club Silvestrista de los Palacios Anibel celebró el pasado sábado su tradicional concurso fueron 53 los participantes con un total de 226 pájaros de tres especies también se tributó un sentido homenaje a Eduardo Vela En una sede diferente la que será fija a partir de ahora situada junto al Colegio Andrés Bernalde el Club Palaciego Silvestrista celebró una bonita jornada en su tradicional concurso los 53 participantes expusieron 226 pájaros de tres especies Giligueros Verderones y Pardillos En el de Giligueros el ganador fue Jesús Fernández Fierro mientras Antonio Francisco Pozo logró el premio al mejor equipo de tres pájaros En el concurso de Verderones el vencedor fue Manuel González tanto en el individual como en el de equipo este mismo participante logró también los primeros premios en Pardillos En el apartado especial de Mixto fuera de concurso el ganador fue Ezequiel López Los premios consistieron en trofeos jaulas especiales de reclamo y comida para pájaros Fueron entregados por miembros del club y el delegado de deportes de nuestro ayuntamiento Jesús Condán que estuvo presente toda la mañana El club también aprovechó la cita para rendir un sentido homenaje a Eduardo Vela y se leyó un escrito a los familiares que estuvieron presentes aparte de entregarles una placa y una réplica del cartel anunciador del concurso Una vez finalizado el concurso y actos posteriores los miembros del club celebraron un gran muerzo Finalmente hablamos con el presidente del club Juan Antonio Galán Bueno, el concurso es el tercero que hacemos como paso previo antes de obtener los correspondientes permisos para las capturas de estos ejemplares en su medio Entonces la sociedad tenemos ya 53 socios con su correspondiente federativa y permisos que estamos obligados a presentar estos ejemplares a los concursos de canto sociales para poder obtener esas licencias en este año se han presentado en torno a los 214 ejemplares hemos tenido la gran suerte de que nos han cedido estas instalaciones como sede social de nuestra asociación y podemos disfrutar tanto de un lugar donde celebrar reuniones y demás eventos tanto como las instalaciones que estamos viendo actualmente que es un patinillo bastante acogedor para poder solear estos animales y poder tenerlos prácticamente en libertad aunque estén en jaula nosotros hemos querido este año hacer un un homenaje a Eduardo Vela Castillo un gran aficionado a esta actividad de la red como también a la a la caza él fue socio de del cruz de cazadores San Isidro y con nosotros no pudo estar porque evidentemente ocurrió lo lo peor que podía ocurrir pero de esta forma queremos hacer un homenaje recordarlo por la la gran cantidad de actividades que hizo tanto en una cosa como en la otra regresamos ya con la actualidad deportiva local una gran jornada ha sido esta última para los equipos senior masculino y femenino del multiesport que ganaron sus respectivos encuentros las chicas golearon por 5 a 1 al Benamejí con 4 goles de Rossi el conjunto masculino remontó en su eminencia para ganar 3 a 4 derrotas por la mínima eso sí de los juveniles cadetes e infantiles el club deportivo multiesport senior masculino está enrachado ayer venció de forma agólica en su eminencia Sevilla por 3-4 la primera parte acabó con empate a 1 hubo alternativas en el marcador en la segunda mitad a falta de un minuto el multiesport perdía por 3 a 2 pero los palaciegos no perdieron la fe y en 50 segundos los últimos marcaron los dos goles de la remontada para terminar ganando por 3 a 4 los tantos del multiesport fueron logrados por Rubén Alejandro Baena y José Antonio las chicas también continúan con su dinámica ganadora este pasado sábado vencieron por 5 tantos a 1 al Benamejí de Córdoba la gran protagonista fue la palaciega Rossi que marcó los 4 primeros goles todos en la primera parte Concha marcó el quinto en la segunda mitad a pesar de su gran partido el equipo juvenil del multiesport perdió por 6 goles a 5 en dos semanas ante el club nazareno Real Betis los palaciegos los palaciegos tuvieron la victoria en sus manos pero la perdieron en los últimos minutos el equipo cadete perdió en Sevilla ante el círculo mercantil por 2 tantos a 1 también fue fatídico el final del encuentro pues los palaciegos encajaron el gol de la derrota sobre la bocina y para acabar decir que el equipo infantil también perdió por el mismo resultado 2 a 1 fue en Carmon ante el Carmonense que cortó la buena racha de los palaciegos ya que no habían perdido en el presente año y en fútbol los palacios volvió a demostrar que se encuentra en un momento excepcional ya que goleó por 5 tantos a 0 al Torreblanca y se sitúan como segundos en la clasificación la Eliara empató en Torreblanca ante el Diablos Rojos que marcó su gol en el último minuto la agrupación deportiva Mosqueo ganó sin problemas al Don Bosco por 3 a 0 el Maribáñez no pudo jugar su partido por el mal estado de su terreno Los palacios club de fútbol sigue batiendo su propio récord cada jornada ayer venció el Torreblanca por 5 a 0 y aprovechó los pinchazos de los favoritos para subir a la segunda plaza los que no hayan visto el partido y solo conozcan el resultado pensarán que fue un partido fácil pues nada más lejos de la realidad costó ganar el 1 a 0 llegó en el 46 en el descuento de la primera parte lo marcó un defensa visitante en su portería el Torreblanca tuvo varias ocasiones el 2 a 0 lo marcó Lolo en el minuto 60 en la recta final Lolo de nuevo e Ismael en dos ocasiones cerraron la cuenta a la liara balompié se le escaparon dos puntos en el último minuto cuando el Diablo Rojos marcó el empate a uno definitivo y deja a la liara en descenso Kevin marcó para la liara en el minuto 35 de la primera parte la segunda mitad estuvo bien controlada por los palaciegos que por cierto fueron con 5 juveniles en el último suspiro el Diablo Rojos logró el empate a uno la agrupación deportiva Mosqueo continúa ganando partidos ayer venció por tres tantos a cero al Don Bosco aunque los palacicos tuvieron ocasiones para una mayor goleada en el primer tiempo no hubo goles en la segunda parte marcaron Caramelo David Marchena de penalti y Burrita el tercero el Mosqueo suma ya 38 puntos pero los dos primeros Morón y Con el Mosqueo suma ya 38 puntos pero los dos primeros Morón y Coronel volvieron a ganar el partido que tenían que disputar el Atlético Maribáñez y el Cantarrana no se pudo jugar por el mal estado del terreno de juego la fuerte lluvia caída poco antes del partido lo puso impracticable pues hasta aquí llegó la información deportiva local momento ya para la información del tiempo mañana martes la jornada se presentará con cielos poco nubosos temperaturas en ligero ascenso que en los palacios y Villafranca serán de hasta 10 grados las mínimas y 22 las máximas los vientos serán de componente este con la previsión meteorológica nos despedimos que pasen muy buenas noches hasta mañana ¡Gracias por ver el video!